La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción de Paz llamó a versión libre al general Mario Montoya para conocer si acepta o no la comisión de falsos positivos durante su paso como comandante del Ejército. La diligencia fue fijada para el próximo 12 de febrero y tendrá como fin que el general responda a los informes recaudados por la sala y las 11 versiones de otros militares sometidos ante la JEP que lo relacionaron con las ejecuciones ilegales. Montoya se convertirá en el cuarto general de la institución castrense en rendir versión ante la JEP por falsos positivos.